La Universidad Pedagógica Nacional nos contará acerca de cómo ha sido el proceso de inclusión a la educación de las personas sordas, en qué fecha la universidad dio apertura a la comunidad sorda. Y desde ese momento hasta la fecha, ¿cuántos estudiantes han pasado por esta institución y ya son egresados? Además, contaremos con la participación de invitados de la primera cohorte, graduada de personas sordas de la Universidad Pedagógica Nacional, para conocer cómo fue su experiencia en esa época, cómo era la comunicación, cuáles eran las barreras y los ajustes realizados por la institución. También contaremos con invitados de la última cohorte, quienes nos contarán sus experiencias en la educación superior, con el fin de contrastar estas experiencias del pasado y las actuales. También la universidad hablará sobre sus proyecciones en relación a la comunidad sorda. En Fenascol visibilizamos las regiones. Hablaremos sobre esto el 11 de octubre en la franja de 9 a 10 de la mañana en nuestra transmisión en vivo a través del Facebook de Fenascol. ¡Los esperamos!